¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo el unbox de la película La guerra del planeta de los simios en su edición Steelbook He cambiado un poco el formato así que ahora veréis el menú y además información sobre los extras y los audios Ahora sin más vamos a ver cómo es la edición ¡Comenzamos! Comenzamos por el papel que cubre la edición Tenemos el título La guerra del planeta de los simios Y aquí en la parte de atrás tenemos una de las mejores películas del año Tenemos a César, la sinopsis, imágenes, contenidos adicionales que aquí están incompletos Y los idiomas y subtítulos Comentaros que es un papel con la silicona que se pega así que hay que tener cuidado Porque si se queda pegado al Steelbook os puede dejar una mancha Este es el diseño del Steelbook, podemos ver a César en tonos rojos y negros sobre un fondo blanco Voy a acercarlo un poquito más, ahí lo tenéis Es un Steelbook con acabado en mate Ahí está Así que es bastante chulo Una pega para el lomo que no tiene nada en este caso Y la contraportada que tiene el símbolo de los simios Ahí está Abrimos Y así es como quedaría el Steelbook totalmente abierto La verdad es que es un diseño que gana más visto en directo que en fotografías En el interior tenemos una de las escenas en las que los simios están en caballo Y una de las partes más malas Su disco Un disque simple, feo, sin serigrafía como podéis ver aquí En fin Muy feo Pero bueno Ahora vais a ver el menú Y con él Todos los extras y audios que tenemos en esta edición Ya está Y hasta que llegamos hoy Este es el Steelbook de la guerra del planeta de los simios Una película que a mí me parece muy buena Y que completa una de las mejores trilogías que tenemos actualmente ¿Qué os ha parecido esta edición? ¿Qué os han parecido sus contenidos? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!